¿Cuál es su nombre, señor? Ricardo Venegas ¿Usted es el presidente? Sí, de la Junta Vecina Cuéntenos, ¿cómo va la seguridad ciudadana en esta zona? Mira, ahorita con esto ojalá que dé frutos porque más atrás todo era un desastre porque acá, como le digo es acá, usted más o menos ya se dio cuenta de dónde hacen la fiesta y no nos hacían caso los muchachos, yo por cuántas veces he hablado con los dueños, o le digo, deja de hacer fiesta COVID se entra por uno y le salía por el otro Justamente abarcando ese tema, tenemos información de que en esta zona se hacen muchas fiestas COVID. Es decir, más de las veces y ahora ya, antes la hacía una vez al mes o quincenal pero ahora ya la dejaron todos los días y yo como vivo ahí en la entradita hasta que veo que las motos y los autos entran acá, exacto. ¿Y dónde serían estos jóvenes? ¿De acá de Chancay, de Guarán? Vienen de Guarán y parece que de Peralvío de todos sitios vienen Digamos que no son de acá exactamente de la zona Vienen de afuera, exacto Y aparte, en estos días mi hermano, el mayor, tiene que le decían Jardín Secreto tenía su, donde hacía su fiesta también pero eso fue cuando no había esta pandemia y ahora este muchacho parece que están agarrando el nombre de Jardín Secreto para hacer su fiesta y el lunes han hecho ¿Cómo se llama? La fiesta ¿De la COVID? Sí, y han agargado el nombre de Jardín Secreto porque yo he salido de mi casa y vi que paró una moto bajaron de como cinco muchachos y dijeron oye, pero no hay nada aquí en el Jardín Secreto y comenzaron a llamar al muchacho y le dijeron no, más allá en tres ¿Ya? Y entonces parece que lo quieren perjudicar a mi hermano y no es dable y ya le he dicho que que el local ya lo claxure a mi hermano ¿Algún pedido a los vecinos y a las autoridades? Sí, que ponga un poquito más de ¿Cuál se llama? Que sea un poquito más estricto porque veo que viene el serenago viene la policía y los muchachos lo dejan salir como si no hubiera pasado nada quisiera que lo retengan y que vean a sus padres a recogerlo y que vean en qué clase de fiesta se están metiendo